Sí, buenas tardes, esta canción va dedicada para mi primo, Nohu y Zarate. La canción se llama Todo o Nada y es del grupo Iman. Todo o Nada y es del grupo Iman. El amor por compasión solo me traerá tristeza. No acepto un imogna de amor, que tengo dignidad. No puedo quererte un poco y después dejarte de amar. Todo o Nada. No me ilusiones si no estás enamorada. Si no me piensas dedicar todo tu tiempo, será mejor de una vez la despedida. Todo o Nada, pues la mitad de un corazón pronto se acaba. Si no me piensas dedicar todo tu tiempo, será mejor que ya no vuelva. Te lo ruego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.